Hace unos 12.000 años, el mundo pasó por un cambio climático muy significativo y comenzó la época del Holoceno. En este periodo, prevalecieron condiciones óptimas para la supervivencia humana en algunas regiones como la media luna fértil. Por esta razón, la gente comenzó a asentarse en estas regiones. Los habitantes de Gobekli Tepe eran cazadores-recolectores, así que incluso, tras asentarse, continuaron su vida como cazadores-recolectores. De hecho, lo harán durante unos pocos miles de años más. Las personas aquí en realidad estaban aprovechando las óptimas condiciones de la región. Cosechaban granos silvestres en las llanuras circundantes y cazaban animales, gacelas en particular, de manera controlada mediante el uso de zonas de caza en las rutas de migración. Por lo tanto, encontraron un ambiente muy fértil donde sobrevivir durante todo el año, lo que será un paso muy importante hacia una vida estable. Excavaciones recientes han revelado que Gobekli Tepe es en realidad un asentamiento al borde del cual está la monumental estructura. Hay algunos edificios agrupados alrededor, los cuales pueden llamarse viviendas. Sin embargo, un análisis a la monumental edificación sugiere que un máximo de 15 a 20 personas podrían estar en ella. Entonces, incluso si esta edificación pertenecía solo a este pueblo, no todos los que vivían acá tenían acceso a él. Solo los privilegiados, es decir, las élites, podían entrar. Aparentemente, la sociedad estaba empezando a estratificarse lentamente. No debe ser casualidad que existan asentamientos con decorosa arquitectura monumental en esta región.